Hoy te pide una canción Pa' decirte que yo estoy muy emocionado al tenerte mi amor Hoy que por fin nuestras vidas estarán unidas Yo quiero que sepas lo que te amo yo A lo mejor no te esperas lo que te diré Pero sí quiero y prefiero hacerte entender Que yo sin ti ya no vivo y que solo contigo Yo quiero quedarme hasta envejecer Y es que mi amor por ti Aún crece más con el paso del tiempo Te has adeñado de mis sentimientos Yo te prometo no te haré sufrir Y ya no puedo estar Ni un segundo sin en ti estar pensando Porque te quiero y no sabes cuánto Pero en realidad lo puedo asegurar Y ahora estás aquí mi amor Y el nuevo nos ha de esperar Y es el acceso restringido chiquitita Y es que mi amor por ti Aún crece más con el paso del tiempo Te has adeñado de mis sentimientos Yo te prometo no te haré sufrir Y ya no puedo estar Ni un segundo sin en ti estar pensando Porque te quiero y no sabes cuánto Pero en realidad lo puedo asegurar Y ahora estás aquí mi amor Y el nuevo nos ha de esperar Y ahora estás aquí mi amor Y el nuevo nos ha de esperar Y ahora estás aquí mi amor Y ahora estás aquí mi amor Y ahora estás aquí mi amor